Raúl Iturraldo Olvera, coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, informó que a partir del próximo 13 de noviembre se dará inicio al horario de invierno en las escuelas de educación básica en la entidad. Debido a la entrada de esta medida, que tiene como fin salvaguardar la salud de las y los estudiantes ante las bajas temperaturas, la entrada en el horario matutino se recorre media hora, por lo que los alumnos entrarán a las 8.30 de la mañana. Respecto a las escuelas que se encuentran en colindancia, a la obra de paseo 5 de febrero, que son un total de 44, su entrada pasará a las 8.45. Lo importante es proteger a los niños y a las niñas, de manera que si ellos tienen prendas abrigadoras que no corresponden al uniforme o algo, con toda libertad lo pueden llevar. Cabe señalar que el horario de invierno se mantendrá tentativamente hasta el 23 de febrero del 2024, fecha que podría modificarse pues dependerá de las instrucciones emitidas por protección civil respecto al clima. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.